Grabación de la voice band termina mal Aquí estamos con uno de los productores musicales Duo Films Y nada más vean que atardecer nos tocó amigos Vean nada más Ahora si esa pantalla nos estorba Pero vean nada más el fondo Está increíble Esto va a estar increíble Ya tú sabes Vean nada más quien llegó Vean nada más quien llegó El pequeño gigante Chincho Aguilar Chincho Saludando Como estas mi rey Como estas papi chulo Vean nada más aquí está el buen Isaín Coméntanos en donde estamos Ya les avise a mis seguidores Estamos en el Autocinema Drive Que la neta tienen que venir a vivir la experiencia De ver una película En la comodidad de tu auto La neta Autocinema Drive rifa Y hoy vamos a hacer un videoclip aquí ¿Cómo se llama la rola? Se prendió de la voice band Vean nada más Me voy a subir Pero antes Vean nada más que atardes Eres ahí Vean nada más el fondo Se ve padrísimo Está increíble Y al rato esto se va a poner más padre Y también están mis amigos de Punto de Apoyo Ya los vi hace rato Los vi que andaban ahí apoyando Y ahorita muchas gracias por siendo estas Muchas gracias por las atenciones Voy a seguir tu recomendación Vamos a subirnos Quiero estar grabando allá adentro Pero nada más Vean nada más Un poquito Amigos vean nada más Estoy a punto de subir Al Antrobus Ya tú sabes ¡Ea! ¡Ay papá! Vean nada más Quien quisiera estar aquí Celebrando su fiesta De cumpleaños Vean nada más amigos Este lugar está increíble Vean nada más Los detalles La luz Vean nada más Dice tú ¡Ea! Se prendió esta vaina Y a mí ¡Ea! Amigos encho Mira Estás en el paraíso Ya nada más En un rato Llegan los invitados Las bailarinas Ya nada más a ver cómo te veas en el centro de la pista te pusieron un tubo ea, e, 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 ea ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? a la grabación del video a punto de grabar con la voice band nada más te luciste Isain está increíble el ser gracias a punto de apoyo que hicieron posible muchas gracias, está increíble todavía no comenzamos pero miren nada más amigos miren nada más, esto se va a poner increíble ya tú sabes a ver ya estamos listos para la grabación con la voice band miren nada más miren nada más esto se está poniendo increíble ya tú sabes, ya tú sabes ya tú sabes miren 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 y 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 oye le queremos mandar un saludito a mi compa brian porque está con la boys van ese brian saludo especial hermano te queremos mucho ya tu sabes te ripaste eh ya tu sabes ya tu sabes ya tu sabes con los mejores la boys van y con el buen chencho y 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